Hoy haga el tema de los... O si quiere, Rinaldi directamente analiza a los perros en dos minutos. Él le soluciona a todos los perros. Dos minutos. ¿Te conviene? No, no, no. No le conviene. Haz el tuyo. Haga el mío. Qué bien que hace el tema de él. Sí, sí, porque... ¿Sufren de depresión los perros? Los perros sufren de depresión en el sentido conceptual de lo que significa tristeza. Mira, no existe una patología como la depresión mayor definida como enfermedad del ser humano. Los perros tienen una conducta normal. Por ejemplo, ¿usted le pondría la mano a un perro mientras se está comiendo en la comida? No, no va a ser como el señor doctor Romero. Hay una distancia de seguridad. Maravilloso. Se llama distancia crítica y eso no es ningún desafío ni ningún galardón que te pones. Entonces, mirá qué manso que es mi perro que le meto la mano en la comida. Estás luchando contra miles y millones de años, en realidad, de evolución. Los perros son o sufren lo que se llama el síndrome de Peter Pan. Son eternos niños. Eternos niños. Como Michael. Entonces, y esto es lo que ha hecho que los podamos adiestrar. A ese fenómeno, a esa característica o cualidad, se lo llama neotenia. Los perros tienen normalmente un periodo sensible, el periodo en el cual entre los dos meses y los cuatro meses de edad, tenemos que sociabilizarlos. Y se acuerda que alguna vez hemos hablado o hemos hablado de lo que significa el periodo que tienen que estar con la madre para inhibir la mordida. Allí establecen la jerarquía. Es maravilloso ver, yo ahora tengo cachorros chiquitos en casa, y por primera vez vi día a día lo que pasaba la mamá y los cachorros. La mamá es verdaderamente una educadora de los cachorros. Le pone los límites, le marca y eso hace al perro del futuro. ¿60 días habías dicho? 60 días, dos meses para entregar a un cachorro para que tenga su nueva vida en el nuevo hogar. Eso es fundamental, porque en esos 60 días la mamá marcó una cantidad de cosas que van a hacer que sea un perro civilizado. Ahora, juegan con los recursos, los recursos son el juguete, el amigo favorito, la pareja, cuando castramos un animal la pareja deja de ser un recurso. El agua, que normalmente no es tan trascendente porque la tienen, el alimento y también lo que significa el lugar para dormir. Por eso los perros no es bueno que duerman en la cama con nosotros, porque entonces de jerarquizás la cabeza, le complicás la cabeza a la existencia. Y cuando le complicás la existencia aparecen patologías. Cuando el perro te va y aparece en el sillón y sabe que no tiene que estar en el sillón, ¿qué es? ¿De alguna manera está tratando de imponerse sobre vos? Sí, y además en ese sillón él se siente cómodo es porque vos no le diste un lecho alternativo. Habría que inhibirle la posibilidad de ir al sillón y darle la posibilidad que reconozca un lecho, un lugar para descansar, que lo necesita como recurso fundamental. ¿Necesitan tener tipo un colchón? Sí. Sí, no es que en el piso y chau, no. A pesar de que es difícil, sobre todo en un cachorro, donde vos le ponés un almohadón y a él le encanta romperlo porque eso viene de un instinto primitivo de despansar. O sea, cuando un perro caza y despansa a la presa... Sí, para comer las vísceras. ...come las vísceras. El almohadón es el ideal. La bolsa de basura es ideal. Claro. La bolsa de basura tiene comida adentro y la despanso. Entonces estoy respetando un instinto primitivo que tengo en el cerebro más primitivo marcado y encima tengo premio. Hay que tratar de que sea mullido porque lo buscan. Hay que tratar al mismo tiempo de que sea individual, propio y que impregne su propio olor. Cuando los perros entran en patologías, yo he atendido perros con alucinaciones. Perros que capturan moscas inexistentes. Ah, la pipeta. Perros que se muerden la cola, la famosa neurosis de la cola. Cada una de estas patologías, en lo que es etología clínica, está clasificada. ¿Se curan o se mejoran? Se curan, se curan. Se pueden curar. Fíjate que la medicina veterinaria ha avanzado tanto que cuando yo me recibí la neurosis de la cola, está bien, yo me recibí cuando los dinosaurios estaban dando vueltas. Pero lo cierto es que... Callado, Rinaldi. No, porque si no lo dejas hablar y él te dice que sí, viste. Lo cierto es que la neurosis de la cola se curaba cortándole la cola al perro. Eso era una barbaridad conceptual. Hoy existen tratamientos específicos que logran que esa neurosis de la cola, que no reconozca su propio cuerpo y lo haga obsesivamente, es un TOC, es un trastorno obsesivo compulsivo, sea curable absolutamente. Y por ejemplo, ¿tienen miedos a diferentes cosas? Fobia es algo que lo empiezan a molestar después. Primero es un miedo. Se transforma en fobia si lo molesta. Está fenómeno que un perro tenga miedo como está fenómeno que nosotros tengamos miedo, porque el miedo es precaución. Te asuda. El miedo es precaución. Uno le tiene miedo a una tormenta, toma precauciones. Ahora, cuando ese miedo se transforma en una conducta irrefrenable que hace que yo pase por un vidrio y no me importa el daño que le hago a mi cuerpo tratando de escapar, le hace tormenta, le hace petardos o cosas por el estilo que tienen que ver con... Sí, es algo que comenzás a evitar y después ya no lo podés hacer más. Entonces, ahí sí aparece una fobia que es mucho más difícil de manejar. Por eso es importante lo que dijimos al principio. 60 días con la mamá, los siguientes 60 días aproximadamente sociabilizando y el periodo de los miedos que aparece a los 4 meses hasta los 8 meses de edad, manejarlos con un buen apoyo y adiestrar al perro desde chiquito. Desde chiquito. Es mentira que un perro recién a los 8, 9, 10 meses es capaz de adiestrarse. De la misma manera que un chico va al jardín de infantes a los 2 años, 3 años y aprende cosas rudimentarias, pero aprende cosas y se sociabiliza, esa misma manera funciona el cerebro del perro a la hora de no tener un perro con enfermedad. ¿Dónde se busca el adiestrador? Porque veo que a veces se asocia el adiestramiento con agresión al perro, con rigidez. Además, no se debe adiestrar un perro para defensa o para ataque. Esto está absolutamente privado a las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad lo pueden hacer, pero no lo debe hacer ningún particular porque eso sí es tener un arma que no sabes cuándo se va a adiestrar. ¿Se va a adiestrar un ladrón? Ataque, le digo. No, si se entra un ladrón, primero te aviso antes, para eso tenés un perro. Un perro tiene un olfato. Es guardián en ese porro. Es guardián y te avisa porque si un ladrón viene decidido a matar tu perro, quédate absolutamente tranquilo que te va a matar a vos entonces. No, el Babil se lo mató creo, pobrecito. Sí, seguramente. Entonces, estas patologías a veces tienen que ver con el exceso de apego. Nosotros llevamos al perro a la cama, lo tenemos con nosotros. Claro, hay que hacer eso. Absolutamente, entonces, eso genera la ansiedad por separación que nosotros pensamos que es venganza. Decimos, ves, me voy. Y porque me voy se vengó y me hizo caca en la cama. Porque me voy llora o grita todo el tiempo que estoy ausente. O me rompió algo en venganza. El perro sabe que cuando vos llegás y tu actitud corporal y tu tono es un tono de reproche, pero no recuerda por qué lo estás retando. Pero además, él lo hace porque la ansiedad, el amor hacia vos, no le cabe en el cuerpo y lo tiene que descargar de alguna manera. Esto es, a veces hay agresiones del perro. Esto no es una agresión. Pero a veces pasa mi perra, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo puntual. Yo tengo una medianera muy alta con un perro del vecino que asoma su cabeza. Y la desafía mi perra. Entonces, mi perra lo mira, ladra, pero no puede vincularse con él. Y eso le da tanta bronca que tiene colgada una llanta de bicicleta a propósito. Ya primero destruyó la bicicleta. Y ahora una llanta de bicicleta con la cual se descarga. Eso se llama agresión redirigida. Esa agresión redirigida es, no te puede morder a vos, te mordo a vos. Y eso es una de las agresiones que hay multiplicidad de causas, que establecerá el especialista en conducta animal y hará lo que se llama un contracondicionamiento. Los tratamientos en conducta se basan en psicofármacos, que solo un médico veterinario con las recetas específicas, no es las gotitas y punto. Hay, por suerte, un bademecum muy amplio. Y también técnicas de contracondicionamiento, técnicas de adiestramiento específicos con los refuerzos desde el punto de vista alimenticio, que son los que generarán la posibilidad de que esa conducta sea corregida. De la mano de un profesional, entonces, un perro que siempre hace, no sé, caca en el mismo lugar adentro, se puede corregir. Mirá, el taxi que me trajo recién hoy, el perro era del padre. El padre murió hace ocho meses y el perro estaba exactamente triste. Y le di una serie de consejos como que, jugá vos, y él, muy inteligentemente, este chofer de taxi, se había puesto la ropa del padre. Y esto es correcto, esto es correcto. Se puso la ropa del padre, que tiene impregnado el olor del padre, ponerse a jugar, porque además, no solo había perdido la referencia de su dueño, sino que la madre se mudó. Murió el padre y se mudó. Y el perro quedó con él en otra casa. O sea, perdió al dueño, perdió el lugar, tiene lógica que esté deprimido, que esté triste. Menos mal que el cariño no era con la madre, ¿no? Si no, el chofer tenía que... Bueno, Doc, la verdad que interesante, muy, muy interesante. El perro es perro, no es un humano. Digo, para tratarlo porque la gente... Perlizar al perro y humanizar al hombre. Esa sería más o menos la pauta. El perro tiene un lenguaje, es un ser sensible, sintiente, sufriente, persona no humana, pero no es un humano. Pero yo puedo una cosita. Yo entiendo que se le murió el dueño y demás, que esté triste. Pero un perro que no está triste, que en teoría es querido, cuidado, acompañado... ¿Hablas de tu perro? No, digo, en general que se manden macanas. ¿Qué te están diciendo? No, te están diciendo... Te están hablando en idioma perro... Hablas cosas que a lo mejor no entenderé. Pero un cariño. Estamos hablando de tu perro. Sí. Es un malcriado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace? La última travesura. ¿Qué hace? Subir a un sillón puntual que no puede subir, pero el perro se lo cuida, se lo mima, se lo quiere mucho. Tengo dos hijas que están todo el día con él. Digo, no es que está carente de nada. No, no, porque eso está cómodo por el perro. Y se sube a un sillón que no se... Cuando te vas se sube a un sillón. Claro, y él tiene su lugarcito con sus amadones. Sí, pero le gusta más sencillo. Yo lo eduqué para que no suba. Lo cortés no quita lo valiente. Usted tiene que recurrir a un buen adiestrador. Opa. Mirá. Le digo, ¿cómo? No le dije nunca cómo. Si estás en Capital Federal, Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. En el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios se registran los adiestradores universitarios. Bueno. Es una carrera que tiene la base en cáncer. Pero pará, pará, yo te la tomo, pero cuando hay que resolver, hay que resolver. Y le hay que llamar al adiestrador que te lo va a resolver y tu sillóncito va a estar impecable. Hágame caso. Y si no, le doy yo uno. Le recomiendo a Ariel Zapata, el jefe de instructores de la escuela. No, lo voy a hacer yo. Voy a probarlo. ¿Qué vas a probar vos si ya no te veo resultado? No, no, ya no funcionó. Bueno, pero es que no va a huir que el perro ahora. Ariel quiere ahorrar. Mi amor, no estás ahorrando ahorrar. Bueno, muy bien, Doc. Bravo, querido. Vamos a pasar al otro tema. Vamos a pasar al otro tema. Perros buscadores de hongos subterráneos llamados trufas. Ay, sí, ¿verdad? Mire, Doc, yo directamente... No, 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 venga para acá. No, si tengo las cajitas... No, venga para acá. ¿Qué? Elija un sobre usted. Ay, ta, 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 ta. No abramos esto. Esto es para hablar de transparencia, para que ninguno piense que el perro sabe dónde está la trufa. Este es el sobre número uno que no eligió. ¿Cuál es el? Este era el sobre número tres que no eligió. Bien, y entonces usted va a poner la trufa en el sobre. No se lo digas al perro, no se lo digas. No se lo digas al perro. Que no mire el perro. Te lo muestro a la cámara. Que no mire el perro. El perro no sabe leer. Todavía el mío. En ese. En ese. Claro, tenemos tres cajones. A ver, vamos a ver. Ahí viene Ariel. Con tierra. Ah, que no los veía. El doctor eligió el Rinaldi. El Rinaldi eligió el dos. Bueno, hay tierra. Esta es la trufa. Tranqui, que después la lavamos y la vamos a utilizar sin problema. Voy a enterrar en esta. ¿Aquí va a enterrar? ¿Eh? Ahí se vea. Ah, desde la cámara de arriba. Buena toma, ¿eh? ¿Sí? Nachillo. Se va a consumir después, tranquilos. Están haciendo el huequito, ¿no? Esta es la trufa para que vos puedas ver en tu casa. Si no da vuelta. Para que vos puedas ver en tu casa. Si da vuelta a la caja, Ari. Si da vuelta a la caja. ¿Qué es eso? Ah, tiene que ir así, perdón. No me van a hacer cosas que no. ¿Eh? Vamos. No dije nada, perdón. Mirá, acá está. La vamos a enterrar. Ahí. Ahí está. Bueno, vamos a presentar primero al perro. ¿Cómo se llama? ¿Trufa, al perro? ¿Cómo se llama? Sancho. Ah, Sancho. Bueno, está Germán, que es su entrenador. Y está Faustino también, el hombre de la trufa. Venga, Faustino, por favor. Hola. Germán. Hola, Sancho. Sancho es divino, ¿eh? Vení, vení, Faustino. No hay problema. El señor trufa. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, muy bien. ¿Él es un perro de una raza X? ¡Qué hermoso! Es un perro labrador. ¿Es labrador peluco o labrador cordón y vereda? No, es un cruce de labrador. Ah, porque es un perro, como decir, cruza. Es una cruza, es un labrador que le faltan algunos papeles. Bueno, sí. No sabemos. Es un perro que se cree labrador. Sí, con el labrador. Pero bueno, tiene ciertas características que nosotros vimos en el perro cuando era cachorrito. Entonces, lo escogimos como para que hiciera el trabajo de trufas. ¿Qué características tiene un perro que busca las trufas? Las características son, o sea, ser curioso, estímulo de búsqueda. Es inquieto. Es inquieto y es juguetón. Juguetón, sí. Si tenés los perritos con la madre, ¿cuál elegirías? ¿Una forma de ver cuál es el que decís? Una forma de ver es pronto alejamos la madre y entonces colocamos todos los perros como en la misma distancia y el perro que más intente buscar la teta de la madre es el que uno posiblemente puede escoger para el trabajo. ¿Cómo se la entrena para buscar estos hongos subterráneos que ahora, por ejemplo, pusimos ahí en una caja? Es un trabajo previo desde el segundo día de nacimiento. No es que llevemos al segundo día de nacimiento al perro, al campo a que busque la trufa, sino previamente se hace un trabajo de estimulación temprana, que es como para agudizar los sentidos, el señor Romero sabe de qué estamos hablando, como para agudizar los sentidos de búsqueda del perro o lo que nosotros queramos. Después viene un adiestramiento básico, después la fase de sociabilización que estábamos hablando, como para que el perro no tenga miedo, no sea como penoso, como que vaya a lo que tiene que hacer. Muy bien. Doc, ¿algo para agregar? No, es que hay una raza que se llama Lagoto Romagnolo, específica, creada de hace muchísimos años para la búsqueda de trufas, pero coincido con lo que dice Germán, que es egresado de esa escuela universitaria que la República Argentina tan orgullosamente sostiene de adiestradores en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Y ese es un Lagoto Romagnolo, ahí lo tenés al Lagoto Romagnolo, parece un canichito, y sin embargo es un perro muy juguetón, muy específico. Acá en la Argentina yo conocí uno solo, que hubo alguien que criaba hoy, ya no creo que no cría a nadie, pero este es un perro que fue creado para eso, como bien dijiste vos, la trufa es un manjar desde hace centenares de años, que el hombre lo descubrió y necesitó de un perro específico. Nosotros estamos tomando en Argentina perros juguetones, que son muy similares a los perros buscadores de droga. La gente cree que hay que drogar al perro para buscar una droga y es una barbaridad. Y estos perros no comen trufas, huelen trufas. Y el olor de la trufa lo relacionan con algún estímulo que puede ser el juego o puede ser el tener una golosina o algo. El premio. El premio, la famosa recompensa, ¿no? La recompensa. En realidad es un salchicha. Fíjate que, Ariel, qué interesante. Cuando vos criás una perra preñada y la estimulás con salchicha, por ejemplo, los cachorros nacen proclives al estímulo de la salchicha. Mirá. Se ha hecho la experiencia de poner un lote de perras preñadas, estimuladas para sentarse, para dar la pata, para hacer algo, con salchicha. Otro estimulado con pollo y otro estimulado con una golosina comercial. Y lo que se sabe es que los cachorritos ya nacen con un cierto condicionamiento a esa recompensa. ¿Con hamburguesas no se puede, doctor? Sí, se puede, Ariel. Pero es publicidad, así que no lo hagas. Sí, hamburguesas es una carne. Sí, hamburguesas, sí, pero lo que pasa es que usted ahí haría la competencia de las distintas marcas. O sea, un perro estimulado con una marca, otro con otro y otro. Yo no dije marcas, chicos. Déjenme debatir entre ustedes, por favor. ¿Él ya trabaja buscando trufas? Bueno, digo, trabaja, se divierte, juega buscando trufas. Sancho. Sí, ya hace... Bueno, esta fue la primera temporada completa, pero hace dos años que lo están entrenando ya. Está bien. ¿Y de qué época a qué época se dan las trufas acá, por ejemplo, en Argentina? Las trufas van desde junio a fines de agosto. Esa es la temporada acá en Argentina. Y bueno, falta poco para que en Europa empiece desde el 15 de noviembre al 15 de marzo. Ellos tienen una temporada más allá. Bueno, muy bien. Está buena la trufa porque cuando allá no hay, acá hay. Sí, entonces eso da que se pueda vender, ¿no? Así que bueno. Bueno, bien entonces. Business. Vamos a buscar la... ¿Estás seguro que tiene ganas? Me parece que tiene más ganas de jugar que de jugar. Tenemos que tener en cuenta que es un perro de campo. Sí, y acá no hay muchos árboles. Va a decir, ¿pero qué pasó? Que hoy la trufa no hay ningún árbol. Sí, sí, es un perro de campo y es como la segunda vez que viene a la ciudad y nunca ha venido a un estudio, pero yo creo que sí nos va a ir muy bien, va a funcionar. Le voy a dar la instrucción, ¿puedo? ¿Dudas? ¿De qué busque la trufa? A buscar la trufa. Calu, podés decir... En tres, dos, uno. No, no sé nada. Sí, a ver. Bueno. Vamos a buscar la trufa. Exclusivo, ¿qué mañana? ¿Cómo sabe? No le enseñaron, ¿no? No vio el número, ¿no? Sancho. Claro, es que él no sabe que, mi amor... Va a encontrar otra cosa, es un problema. ¿Chicos, tiene ganas? No sé si tiene ganas. Está nervioso, tranquilo, es probable que no lo quiera hacer. Es que jugó mucho recién. Quedó agotado. Es hermoso. Ay, le pe... Ahí, no encontró nada ahí. Cállense, cotorra. A ver acá, Dildo. Sanchito, encontralo, búscalo. Dale, Sancho. Las bolsas de dólares. Acá, acá, acá. A ver ahí. Ahí va. Ay, con la manito. Me pió la pata. Ay, con la manito. Mirá, María, acá. Se quiere meter ahí adentro. ¡Oh, bien! ¡Bravo, Sancho! ¡Sancho! Pero, ah, bueno, bien, bien. Pensé que se la había comido. No, impresionante. ¿Le gusta la trufa o no? Nosotros le relacionamos el olor de la trufa... Con el premio. Sí, con el premio. A él le gusta la salchicha. O le gusta el queso. Le gusta la salchicha. No sé, cada perro es diferente. Pero se la puede llegar. Pensaba que se la puede llegar. Puede llegársela a comer. Por eso nosotros tenemos un comando. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Cuando... Hay muchas trufas que están sobre la superficie. Entonces, puede suceder que cuando él marca, la raspe la trufa. Pero yo tengo un comando como diciéndole, ok. Cuando veo que la raspa, lo saco rápido. Le digo, ok. Y entonces él viene a buscar el premio y entonces así se salva la trufa. Entonces, como lo pudieron ver, es una marcación activa. Entonces, cuando nosotros vemos dónde marcó, ya está. Empezamos a sacarla con el aparato. Con esto. Este es el aparato que Faustino me había contado. Cuando él marca, el perro marca, vienen para no lastimar la trufa. Empiezan alrededor a sacar la tierra hasta que encuentran la trufa. Que puede ser de este tamaño. Así grande. Faustino me contó que encontró una de 500 gramos. ¿Cómo era de grande? 560 gramos. ¿Cómo era? Una trufa así sería común. La trufa que grande. Así que, bueno. Bueno, la verdad que muy bien. Les agradezco mucho por haber venido. Gracias a Faustino. Gracias a la trufa. ¡Bravo! 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 Muy, muy, muy bien.